Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo video acerca de las LLC, Limited Liability Company. En esta ocasión voy a hablar de las LLC con socios extranjeros. Bienvenidos. Después de entender cómo funciona la LLC, ya podemos ver con más claridad cuáles son los beneficios. Por ejemplo, la protección del patrimonio personal, gracias a la responsabilidad limitada. Una LLC evita poner en riesgo los activos de los miembros ante problemas que pueden surgir. También podemos decir que existe una flexibilidad tributaria, ya que esta puede ser grabada como sole proprietorship, partnership o como corporación. Ahora, no olvidemos que una LLC no se encuentra sujeta al pago de impuestos corporativos, sino que únicamente los resultados tributan vía la declaración personal de cada propietario. Entonces, no olvides suscribirse a este canal. Te se da cuenta cómo aprende con nosotros. Como ya habíamos visto, una ventaja de LLC es lo fácil que es constituirlas. Básicamente, para un extranjero no es complicado, ya que la tramitación se la puede hacer online. En otras palabras, no necesita vivir en Estados Unidos para abrir una LLC. Sin embargo, tampoco hace falta tener socios, ya que se puede constituir una empresa en Estados Unidos a partir de un solo propietario. Esto quiere decir que no se necesita tener ningún tipo de identificación fiscal individual, tales como el seguro social, el número ITIN o ser residente de este país teniendo su tarjeta verde o green card. Pero en el caso de que la LLC se conforme de un solo miembro, pues si tiene dos o más posterior a la creación, será necesario que cada uno obtenga un ITIN para pagar o declarar impuestos. Lo veremos más adelante. Lo que no hay que olvidar es que para poder operar una LLC, se necesita un EIN number, Federal ID o EIN number, Employer Identification Number, el número federal de la empresa, el cual se solicita al IRS una vez ya la entidad está registrada. Asimismo, algo que es muy importante que se debe recalcar es que como se maneja la LLC debe ser ligado a los alineamientos de una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no se debe gestionar el dinero de la LLC en las cuentas bancarias personales, sino en una propia de la compañía, y no se deben atribuir a la empresa gastos personales de sus integrantes, solo gastos relacionados con la actividad, gastos que sean ordinarios y necesarios. Ahora, un extranjero cuando forma una LLC en Estados Unidos, permite optimizar legalmente el pago de impuestos. Con esto me refiero a que es posible acceder a ahorros impositivos dado ciertas condiciones, en función de factores como cantidad de propietarios de la LLC, nacionalidad y país de residencia de los dueños, presencia física del negocio en Estados Unidos, agentes dependientes en el país. De esta manera, es posible que no se tenga que pagar ningún impuesto en Estados Unidos, como lo escucha. Incluso, esto puede también suceder en el país de residencia de los propietarios, según lo que se tribute y según las leyes locales. Y si usted se pregunta por qué se da esto, bueno, es por cómo se conforma la LLC. Recordemos que la LLC tiene o es un Disregard Entity. Esto quiere decir, si la empresa pertenece a una sola persona, no se considera una entidad separada de esta para propósitos fiscales. Y por otro lado, tiene el Pass True Entity, la entidad de paso en donde los ingresos generados por una LLC deben ser reportados en la declaración fiscal individual de cada propietario, sin encontrarse sujetos a los impuestos corporativos. Así, los miembros de una LLC siempre serán considerados como si los hubieran generado sus dueños y no una empresa. Después de esto, usted se preguntará, ¿entonces los dueños de una LLC no declaran impuestos? La respuesta es no, porque siempre se debe informar las ganancias que se han generado mediante una Limited Liability Company a la IRS. Siempre. Aquí la única diferencia está en si será necesario pagar o no impuestos, tanto en Estados Unidos como en el propio país. Pues si bien siempre se deben declarar ganancias, no siempre se debe tributar por ellas. Hay que tener claro que cada caso es diferente. Pero si hablamos de miembros extranjeros que no viven en Estados Unidos, ellos no necesariamente deberán pagar impuestos en Estados Unidos sobre la LLC. Y tampoco deberán pagar si no tienen un seguro social. Pero si la LLC tiene dos o más miembros, siempre será necesario que cada dueño tenga su seguro social o su número ITIL. Una pregunta que siempre es generada sobre este tema es la de cómo se manejan las cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos si los miembros no están en el país. Muchas personas creen que se necesita ir a Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria. Y sí, están en lo correcto. Pero esto es cuando se trata de cuentas personales. Dado que la LLC es una empresa, la cuenta bancaria asociada es corporativa. Y para esta sí existe la posibilidad de abrirla desde el extranjero a través de Internet, aunque con una particularidad. Y es que como tal, los bancos tradicionales siguen exigiendo a sus clientes estar físicamente en Estados Unidos para la apertura. Pero pueden asesorarse llamando para ver si su banco permite este tipo de acciones. Pero si se encuentra en los Estados Unidos, los requisitos para una cuenta bancaria comercial son Tener una empresa en Estados Unidos Ser mayor de 18 años, es decir, la edad legal Tener pasaporte vigente Y tener un sitio web y correo electrónico corporativo Ahora, una de las grandes ventajas de la LLC respecto a otro tipo de empresas es la menor formalidad requerida Sin ser necesario entregar ningún tipo de aporte contable al IRS No obstante, sí es muy importante llevar registro, aunque sea en un archivo Excel De todos los ingresos y gastos del negocio Ya que será la base para ejecutar o efectuar una correcta declaración de impuestos Recuerde, son dos cosas diferentes Y el correspondiente pago, si éste aplica Además, en la sección 6001 del Código Tributario Federal del Internal Revenue Code Se establece que toda empresa debe mantener los registros en caso de que el IRS lo requiera en algún momento Entonces, ¿cuáles son los formularios para los no residentes de los Estados Unidos? Si la LLC está compuesta por un único miembro Los formularios que se deben completar y enviar cada año son dos Formulario 1120 Su objetivo es reportar los ingresos y egresos de la LLC de un solo miembro Para obtener una base imponible Y el formulario 5472 Su objetivo es informar al IRS que se han producido transacciones que implicaron un ingreso O egreso para la LLC Para la LLC Pese a que el formulario 1120 está destinado para declarar los resultados de una corporación Este es el que se utiliza para los extranjeros no residentes que sean propietarios únicos de una LLC Y en el caso de que la LLC se componga de dos o más miembros Los formularios que se deben completar y enviar cada año son dos Formulario 1065 El cual su objetivo es reportar los ingresos y egresos de la LLC Para obtener su base imponible Así como también informar el porcentaje de participación de cada uno de los dueños Y el formulario K-1 El cual su objetivo es asignar a cada dueño de la LLC La proporción de las ganancias o pérdidas que se haya obtenido en la compañía Además, si existe la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos Se debe enviar un formulario adicional El formulario 1040-NR Análogo al formulario 1040 Que es utilizado por extranjeros no residentes para declarar su renta individual Y pagar los impuestos que correspondan Recuerde esto muy claro Si usted no hace negocio en Estados Unidos Usted no debe presentar el formulario 1040-NR Que es el que se utiliza para pagar los impuestos Si usted tiene un negocio en Estados Unidos Y es extranjero Y tiene una LLC de dos o más miembros Si necesita presentar el formulario 1040-NR Para reportar las ganancias que proceden de este país Recuerde suscribirse a este canal Darle un me gusta a este video Comparta Dele ese me gusta para que se pueda compartir Suscríbase al canal Este canal es para usted Y esta información vale oro Muchas gracias amigas y amigos De toda Latinoamérica y España Que hablan español Y que tienen una LLC Que tienen negocio en el extranjero O una LLC que tienen negocios en Estados Unidos Muchas gracias Excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!